en esta gran final. Aquí viene el servicio por parte de las italianas. Silva al árbitro y con eso arrancamos ya con el primer set. Aquí viene el servicio. Va para adelante el equipo de Japón. Punto para Japón. 1 a 0 se pone el encuentro. Rápido se mueve en la cartulina del marcador Arturo. Punto para el equipo Nipón. Ahí están ya las orientales. Rapidito y de buen modo. Poniéndose arriba en el marcador. Será turno de Yuki Nishikawa de hacer el saque. Aquí viene uno más por parte de las japonesas. Italia va para adelante Morelo. Bien este servicio para la número 1 por parte del equipo de Japón. Ruth Terry que lo hace de muy buena forma. Lilian Correjo. Ninguno de los dos equipos se quiere quedar atrás. Nadie va a dar el brazo a torcer. Y serán los errores los que cada sexteta tendrá que aprovechar. La mejor virtud que tiene en Wengu es esta potencia y ahora bien canalizada ve que puede hacer mucho daño. Aquí viene el servicio bien realizado. Va Japón aquí teniendo el primer problema en cuanto a la altura se refiere. Va la número 3 para adelante. Punto para Japón. Mayo Ishikawa. La capitana del equipo Nipón. Lo hace de muy buena manera. Se eleva en el aire. Se sostiene en el mismo. Y con este brutal vasucaso abre el primer cráter en el Deportivo Morelos. Aquí viene el siguiente servicio por parte de la japonesa. Va para adelante. Bien realizado. Bien Morelos. Va, continúa con el mismo. Viene aquí el equipo de Japón. Bien con la dejadita. Aguantando el equipo de Italia. 2 a 1 en este momento. Viene la número 1. Hay desvío. Van a la red. Se acercan de peligrosa manera. Punto para Japón. Buena jugada. Buen punto Lilian Cornejo. Bien disputado por parte de el equipo de Japón e Italia. Ya se pone 3 a 1 el encuentro. Muy parecido a lo que realizó el cuadro japonés ayer en contra de Rusia. Jugando con mucha técnica pero también mucha velocidad porque saben que por la altura les van a ganar. Corra ensordecedora con el Japón-Japón. 3 a 1. Aquí viene Ruth Terry. Alcanza a tocar la varilla. Va a ser punto para el equipo de Japón. Con esto ya se pone 4 a 1. Ventaja de 3 en este momento en la pizarra. Mientras tanto el saludo a las casi 10 mil personas que disfrutan de este partido. Ojo, solo a través de redes sociales. También en casa saludos a usted que sigue Canal 26. Aquí viene una oportunidad más. Italia, Italia. Empieza el tema de las porras. Viene aquí Japón alcanzando a salvar. Japón se va con una buena ventaja. Punto para Japón. 5 a 1 en este momento se está poniendo el encuentro. Italia no sabe por donde le están tirando en este momento. Mayu Ishikawa, la capitana del equipo japonés, está haciendo un trabajo especialmente bueno en el terreno de juego donde tiene la responsabilidad de llevar a buen puerto este encuentro. Aquí viene el servicio. Bien realizado. Va Italia. Bien ahí con la respuesta. Mucho mejor la reacción por parte de Japón. Va para arriba. Alcanza a hacer el contacto. Alcanzan a salvar. Aquí viene el segundo. Va para afuera. Punto para el equipo de Japón. 6 a 1. Vaya ventaja que tiene en el encuentro. Mejor guión que una película. Estamos viviendo en esta final Arturo Reyes. Se pone seria la cosa ya para el equipo italiano. Que no quiere esperar a que venga el tiempo técnico de los 8 puntos. Lo manda a pedir de una buena vez cuando la ventaja es de 6 a 1. Saludos. Evidentemente desde Perú dice Brian Pizango. Bienvenidos a los Panamericanos. Dice José de Jesús que va a perder Japón y arroba ahí a Diana que no le gusta a Diana el comentario. Luis Gerardo Minero dice Japón. Muchos comentarios ya a través de redes. Gracias. Por ahí desde Chile también nos agradecían la transmisión. Y por supuesto gracias a toda la gente no solo que nos acompaña sino también a la Red México a Deporte de Argentina Señal Colombia Abra TV Canal 9 de San Luis Potosí Canal 12 de Colima Canal 10 de Chiapas y a TV4 Guanajuato. Gracias. Esta es la gran final del Campeonato Mundial Sub-20 de voleibol. Aquí viene el siguiente servicio por parte de Japón. Muy buena respuesta muy buena inercia lleva llamada con su servicio. Viene Morelo va para adelante punto para Italia. Es momento de reaccionar y es la número 15 Lovet Omorugi por parte del equipo de Italia quien se encarga de gestar esta reacción. 6 a 2 en este momento. Aquí viene Italia va para el servicio. y concentrando tomando el tiempo posible va para la red este tipo de errores bienvenidos sean por parte de cualquiera de los dos equipos Lilian Cornejo. Ruth Terry en Wengu esta es una virtud que tiene la jugadora sabe elevar perfectamente el balón cuando lo necesita pero también se pone nerviosa y cuando más lo requiere su equipo termina con este tipo de situaciones sin pasar el servicio al otro lado. Aquí viene el servicio bien aguantando va Morelo acomodando la número 5 mejor la barrera japonesa interesante el hecho de que haya ganado el brinco la número 3 la jugadora llamada Nole Ishikawa al final no le sirvió de absolutamente nada porque termina por ser punto para el equipo de Italia a un punto para llegar al primer tiempo técnico aquí viene el servicio bien lo realiza va Japón para adelante con este contacto bien colocado con una precisión queda frío con sangre fría haciéndolo de esta manera con esto nos vamos al primer tiempo técnico 8 a 13 pone el encuentro rápidamente Japón sabe que tiene la ventaja en el marcador y sabe que está haciendo un muy buen juego como es la característica de este equipo su entrenador deja que ellas mismas se den las indicaciones él nada más llega les hace una que otra recomendación pero que sean las 8 que tienen la responsabilidad quienes se organizen y se den el aliento necesario para seguir adelante con esta buena actuación que han tenido al inicio del encuentro porque están también sabiendo perfectamente los puntos débiles de Italia se nota que estuvieron estudiando bastante bien a su rival y lo veíamos ayer desde que estaban en la zona de inteligencia viendo analizando perfectamente cómo es el juego de las italianas para poder atacar justo por ese punto espectacular lo que se vive en el poliforum se hace la ola saludos desde Machu Picchu Cusco Perú dice Waldir Argandoña a quien también le mandamos un saludo gracias por ver la transmisión aquí viene uno más 8 a 3 viene Italia van para adelante mucho mejor la reacción por parte del equipo de Japón aquí viene el noveno no aguantar la más alta por parte del equipo de Italia no alcanza a ver la reacción viene la número 5 bien aguantando Ruth Terry poniendo el servicio para Morelo Morelo para la capitana punto para Italia Lesia Popolini generando bien este doble contacto al final Noburo le hace la indicación de que se abra esa barrera se abra la única que alcanzó a ir al servicio aquí viene Italia Mariana Lubian la única una de las jugadoras más altas de este equipo de Italia aquí viene con el servicio Lubian lo realiza de buena forma va para adelante va para afuera pica afuera punto para el equipo de Japón 6 de ventaja que parece 5 de ventaja que parece peligroso bien se dan cuenta las japonesas de que ese balón iba a picar fuera y no hace nada para interrumpir su trayectoria ahora tiene la número 4 la oportunidad de poner el servicio del otro lado Shion Irayama aquí viene el servicio lo realiza de buena forma alcanzando bien se eleva Ruth Terry alcanza a dar en la red bola viva posición viva bien aquí el equipo de Japón ya lo empezaban a celebrar no por mucho tiempo aquí viene la número 5 bien ahí alcanzando a arrojarse sobre la bola la van a pasar de una forma muy poco incómoda aquí viene el punto número 10 aguantando todavía Italia continúa con el ataque va a la red la capitana es vencida por dos japonesas viene Ruth Terry pronto todavía que sigue para nadie aquí viene Morelo haciendo el acomodo el equipo de Italia no encuentra por donde aquí está la oportunidad pica fuera punto para Italia vaya jugada que nos acaban de regalar vaya festejo también por Massino Belano que termina por volverse loco sale toda la fusibilidad toda la adrenalina que tenía guardada en este festejo solo esta jugada ha valido el campeonato vaya manera de pelear el punto 9-5 marcador 9-5 el marcador 9-30 de la noche aquí viene el servicio por parte de Morelo bien Morelo ahí aguantando va a tener que ir a la red la número la número 13 la capitana Populini salvando la jugada otra vez en el siguiente contacto va para adelante por parte del equipo de Japón bien la libero la número 10 aguantando la oportunidad va para afuera punto para el equipo de Italia 6-9 se pone el encuentro se acercan peligrosamente a 3 Yuki Nishikawa se equivoca con la potencia que mete en ese balonazo termina en el terreno libre y esto es lo que le da oportunidad a Italia de venir acortando esta distancia aquí viene ahora el equipo de Japón de Italia para recibir Japón viene el saque mejor en el acomodo van para adelante tercer punto sin reacción por parte de las de Japón Italia se pone cerca 7-9 en un duelo que quedará claro que no se va a definir muy temprano Italia sabe donde atacar donde son los puntos débiles de las japonesas y es lo que estará intentando en una y otra ocasión mientras que Japón tiene que aprovechar también el juego rápido que es lo que venía manejando aquí viene Morelo va para adelante ya no quiere saber más de esa bola va muy fuerte esperando cualquier contacto que no se da Arturo y Japón remando contra corriente 9-8 8-9 se pone el juego si se enchufaron las italianas y finalmente pareciera que el equipo japonés entra en un lapso de nerviosismo ayer muy similar como contra Rusia que pierde el primer set de ahí para adelante bueno pues las japonesas nerviosas ante el saque de Morelo aquí viene el siguiente servicio Japón la va a pasar de una forma muy poco cómoda tan incómoda que termina por dar en la red 9-9 se pone empatado el encuentro viene el primer cambio a entrar ni llave la número 7 por la número 5 por parte del equipo de Japón Yuki Nishikawa es esta jugadora que ya tenía una serie de errores que le estaban costando en el partido a Japón y ahora el cambio realizado por una jugadora que ayer ante Rusia sorprendió gratamente y ahora tiene minutos en la gran final y sorprendió de muy buena manera alcanzando a hacer algunos puntos y salvando algunas jugadas en el cuarto set que se lo terminaría por llevar el equipo de Rusia viene aquí el punto 10-9 se pone el encuentro Italia ya le da la vuelta al marcador dice Teresita Estrada gracias por transmitir este partidazo saludos desde Colombia también gracias por transmitir las italianas de la mano de Raquel Morello le da la vuelta al partido le da la vuelta al partido aquí viene Morello bien realizándolo van para mi llave la número 7 la recién ingresada la detienen en seco con esta manera por parte de ella Shimina Soraya y este encuentro se pone 11-9 a 2 las italianas tiempo pedido por parte del equipo de Japón Noboru tenía que acomodar muchas cosas el head coach por parte de Japón tiene mucho que indicarles a sus jugadoras o por lo menos darles la oportunidad de que se refresquen un poco y ellas mismas sepan que es lo que está fallando de darles las indicaciones precisas para que ajusten los mínimos detalles que tienen que ajustar para seguirles haciendo juego a las italianas que ya encontraron el modo de estar dominando en este partido pero Japón sabemos la increíble reacción que puede tener y es a lo que le van a apostar ahora en este momento un equipo que se ha sabido reinventar a Japón la adversidad no le asusta no solo no le asusta sino encuentra en ella la mejor versión de sí mismo lo hizo ayer lo ha hecho a lo largo del campeonato y bueno buscará ahora en la gran final repetir la dosis también otro servicio por parte de Morelo así lo realiza aquí viene la oportunidad por parte del equipo de Japón bien va ahora sí para afuera obtienen este punto Morelo por fin pierde el saque ya habían sido varios saques consecutivos y ahora ya pierde la oportunidad aquí viene el equipo de Japón la número 12 Tuzaka Nakagawa con el servicio aquí viene Tuzaka bien realizado el servicio colocándolo de una muy buena manera de una muy buena manera bien Morelo va para Ruth Terry se empata la encuentro 11 a 11 se pone el marcador aprovechan la altura de Michika Yamada que es parte fundamental de esta barrera japonesa que se levanta e impide que se cuele en propio terreno ese balón ahora tienen nuevamente la posición la jugadora más pequeña no nada más de Japón sino de todos los que compitieron en este torneo aquí viene el servicio bien realizado va el equipo de Japón para adelante Italia aguantando el embate bien ahí todavía Japón salvando va con una más bien arrojándose la número 15 va Popolini se encuentra con mi llave y al final no alcanza a pasar ahora sí la número 7 genera el punto para el equipo de Japón 12 a 11 se pone el encuentro 12 a 11 ya en un partido que así va a ser de poder a poder las japonesas van por su tercer saque sin respuesta hasta el momento 15 mil personas siguen la transmisión a través de redes sociales gracias de verdad a todos ellos aquí viene uno más 12 a 11 se pone el encuentro aquí está el servicio de buena manera va Morelos para arriba me parece no alcanza dar un buen contacto pero es suficiente para que sea desviado y pique dentro punto para el equipo de Italia 12 a 12 24 puntos ya tenemos en total en este marcador entre Soraya y Ruth se levantan para mandar ese balón a terreno bueno no alcanza a ver reacción por parte de Japón pero esto no las incomodan están concentradas en su propio juego aquí viene el siguiente servicio por parte del equipo de Italia va la japonesa para adelante se alcanza a encontrar con una pizza con una torre de pizza inclinada y con esto se pone 13 a 12 ahora el encuentro y ahí está 13 a 12 hasta el momento marcador donde la selección nacional de Italia es la que ahora toma la ventaja viene el equipo de Italia retomando la ventaja 13 a 12 en este momento el encuentro va para adelante mi llave se encuentra con Ruth Terry al final no puede hacer absolutamente nada punto para las italianas que retoman la ventaja de dos están teniendo la forma de juego que han manejado a lo largo de este torneo las italianas las japonesas tienen que hacerlo más dinámico más movido y mucho más rápido para poder ganar algún balón aquí viene el servicio por parte de la capitana lo realizan de muy buena forma va para adelante el equipo japonés punto para ellas 13 a 12 se pone el encuentro fue la libero la número 13 la número 14 Sara Panettoni la que no pudo hacer nada con ese contacto ahí la repetición en sus pantallas viene mi llave la jugadora número 7 por parte del equipo de Japón Japón se alcanza a escuchar en todo el auditorio aquí viene el servicio por parte de la número 7 lo realiza de muy buena forma colocado de manera soberbia viene Morelo para Ruth Terry viene alcanzando a salvar tiene que venir un contacto más por parte del equipo de Japón punto para Italia 15 a 13 se pone el juego festejándolo con la banca dejando en claro que bien está el dinamismo la mecánica con la banca y las que están de titulares Soraya Kohn es la que tiene ahora la oportunidad de hacer este servicio efectivo y es la que mejor ha estado en la muralla italiana que no ha querido meterse en más complicaciones para tener el control del juego hasta el momento aquí viene el servicio va para afuera le imprime mucha fuerza 14 a 15 se pone el encuentro Arturo tanto Japón encuentra en Italia un rival que le está poniendo a sudar en serio como viceversa con mucha dignidad ambos equipos dejando en claro por qué son los finalistas vamos para media hora de que arrancó este primer set y bueno vamos poquito después de la mitad aquí viene el acomodo por parte de Morelo termina por haber un contacto ilegal con este se pierde la posesión y le dan la posesión y el saque al equipo de Japón 30 puntos tenemos ya en total ahí el contacto con la red es ilegal este movimiento 15 a 15 se pone el encuentro aquí viene el servicio por parte de la número 2 de Japón Llamada lo hace muy bien acomodando de buena manera Italia se mete en problemas tantos que pierden el punto 16 a 15 segundo tiempo técnico en el encuentro Morelo no alcanzaba a llegar a ese balón se estiraba pero no fue la mejor recepción por parte de Omorulli que le complica las cosas al conjunto italiano ahora tenemos el punto número 16 de este primer set y mucho mucho que hablar por parte de las dos selecciones no quieren dejar escapar la oportunidad de meterse en el ranking mundial como las campeonas como las mejores en esta disciplina por lo que van a seguir luchando y cambiando en una y otra ocasión y las que sea necesaria su forma de juego para desconcentrar al rival y hacerle ver que la forma de juego la impone cada una de ellas se tendrán que hacer los ajustes efectivamente pero todo esto por el bien del espectáculo y por el bien de cada equipo como lo considere necesario y la relevancia del partido la podemos ver con el entrenador de Japón que a diferencia de los otros juegos van dos tiempos fuera en los que si se acerca a interactuar con sus jugadoras y si se acerca a dar un par de comentarios más de lo que nos tenía acostumbrada acostumbrado aquí viene el servicio por parte de la número 15 excelente mi llave con esta reacción teniendo una segunda que ya iba a ser algo heroico no alcanza a hacer el contacto 16 a 16 se pone el encuentro y la verdad es que hay un empate merecido porque las fuerzas han sido iguales igual de fuertes de potentes saludos a Karina Campos saludos a Pamela Costa a toda la gente que disfruta de esta transmisión con muchísimo gusto de Canal 26 para todo el mundo y para más de 16 mil personas en redes sociales aquí viene Francesca Escola con el servicio lo realiza de buena manera para el equipo de Japón con esta dejadita realizándolo de la muy buena manera acomodando el punto 17 a 16 recuperan la ventaja y además la posesión nunca se esperaban tal brinco de Aruna Soga vean nada más la forma en que se eleva la jugadora número 6 de Japón sorprende completamente a sus adversarias y le da un punto más a la causa aquí viene el equipo de Japón con su servicio tomando aire jalando aire bien dejándolo bien acomodado Francesca lo deja mejor acomodado todavía aquí viene el punto para el equipo de Japón pica afuera 18 a 16 se pone ahora el marcador oye nos mandan también saludos desde Ekatepec desde donde también disfrutan allá en el Estado de México así que saludos para todos ellos con mucho gusto la fanaticada no resuelve a quien le va en el partido si a Japón o al equipo de Italia es una problemática es una de las mejores problemáticas que hemos tenido en este campeonato mundial 18 a 17 se pone ahora el encuentro aquí viene uno más por parte del equipo de Italia se realizan algunas modificaciones va a ser la número 17 Alice Alexandra por parte del equipo de Italia aquí viene para el servicio balón al aire en territorio japonés de muy buena forma mejor la respuesta por parte de la número 1 aguantando bien la muralla italiana aquí viene la capitana que lo realiza con mucha fuerza mucha pasión mucho entusiasmo pero al final termina por ser punto para Italia 18 iguales nadie nadie se ha despegado perdón parecía que iba a ser favorecedor para Japón sin embargo se termina por escapar ese balón a terreno malo y es nuevamente punto y posición para Italia que empata los cartones 18 a 18 aquí viene el servicio realizado de muy buena forma saque perfecto 19 a 18 donde pone el ojo pone la bala no tuvo ningún problema para realizarlo y con este el equipo de Italia arriba un punto perfecto saque por parte de Alexandra Tanace a la posición justa en donde no alcanzaba a llegar nadie y ahora intentará sorprender nuevamente pero las sorprendidas son las italianas y las sorprendidas es el propio equipo Arturo porque este servicio se queda en la red 19-19 ambas están a 6 puntos de llevarse el primer set 6 nada más pero bueno también estamos muy cerca de la muerte súbita por las distancias que se han manejado a lo largo de este primer set nos llevaremos una buena cantidad de muerte súbita en este encuentro aquí viene Francesca acomodándola de muy mala manera la oportunidad para Japón aquí viene el punto que sigue vivo viene la movedora por parte del equipo de Italia viene la capitana hace el contacto pero mucho mejor la muralla japonesa para que se ponga 20-19 el encuentro 20-19 ya en una etapa crítica Japón alcanza primero las dos décimas las dos decenas de puntos en este caso y eso bueno provoca que entre en nerviosismo el rival sin duda la inteligencia deportiva de Japón dando palabras haciendo comentarios aquí viene la segunda oportunidad esta si le sale a Alesia Pongolini bien ahí por parte de la capitana 20 a 20 ahora se pone el encuentro 40 puntos tenemos ya en total no creo que vayan a permitir una ventaja mayor entre ambas selecciones va a ser un duelo que va a estar así siempre igual de cerrado y que al momento que se llegue a despegar es porque algo está pasando algo malo está pasando en el terreno de juego aquí viene el servicio por parte de la italiana lo realiza de una manera al final no pica afuera pica afuera punto para el equipo de Japón 21 a 20 en este momento en el encuentro oye dicen también saludos a José Alonso a Emilia Alonso y a Pepito desconozco quién es quién en cuanto a José Alonso y a Pepito sospecho en qué orden está la situación y que un abrazo a usted y a un servidor también en la transmisión junto con Lilian Correa les mandamos el abrazo de igual manera y si les pedimos la aclaración nada más de cuál José estamos hablando punto para el equipo de Italia 21 a 21 regresa Lilian Conejo Morelo y Ruth Terry del equipo titular a la duela se hacen los ajustes necesarios para seguir con el ataque el ataque italiano porque son parte clave también a la defensa pero con el potente disparo que tienen quieren meter en problemas a las japonesas aquí viene uno más la número 18 Morelo 21 a 21 esto huele ya a muerte súbita no hay cómo evitarlo aquí viene Morelo con el servicio va para llamada no al final termina por cambiar la tónica pica fuera punto para el equipo de Italia fue la número 1 la que terminó por perder la posesión lo decías perfectamente el tema de los errores es lo que va a marcar el rumbo del partido cuando juegan por nota ambos equipos no se puede despegar ninguno de los dos las ventajas han venido de la mano de los errores de la mano de los errores y además así estuvo Italia abajo muy buena parte del marcador antes de que llegáramos incluso a los 10 aquí viene Morelo justamente con ella con Morelo y sus servicios recuperaron la ventaja aquí vienen van para adelante Ruteri se levanta de manera imponente punto para el equipo de Italia 23 a 21 se pone el marcador tiempo pedido por parte de Japón y justo lo que los decía acerca de esta jugadora Nguengu tiene muy potente brazo que sabe conectar de buena manera nada más hace falta que sepa canalizar con la fuerza necesaria y la colocación ideal para hacer mucho daño en terreno contrario ahora lo están viviendo las japonesas que han dejado ese juego rápido porque Italia no se los ha permitido no ha permitido que sigan con este toque de balón rápido que habían estado realizando las japonesas y ahora se complica en la situación pero la ventaja todavía es mínima para que pueda haber una reacción por parte de las japonesas o bien que Italia siga con este buen paso hasta el momento y decida acabar de una vez por todas este encuentro saludos otra vez a Perú de Perú nos escucha mucha gente a Obregón Sonora a la familia Núñez que está viendo el partido y Lucía Guadalupe Contreras agradece las transmisiones gracias al contrario a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta maravillosa aventura aquí viene el servicio por parte de Morelo bien acomodado por parte de las japonesas va mi llave bien el desvío alcanza a generar este punto punto para el equipo de Japón para tratar de reaccionar Italia donde haga uno más estaría obligando a las japonesas a hacer dos de manera consecutiva sin respuesta por parte de las italianas aquí viene el servicio por parte de las japonesas listas para realizarlo 22 a 23 en este momento lo encuentro buen servicio mejor el acomodo por parte de Morelo la dejadita que no da ninguna oportunidad punto para Italia y con esto nos ponemos a uno a uno nada más de que Italia se lleve el primer set y no llega la respuesta por parte de Japón lo que le podría estar dando la oportunidad a Italia de llevarse rápidamente este primer set el saque que tiene la capitana y quien mejor que la capitana es algo fundamental en este punto del encuentro aquí viene el siguiente la siguiente oportunidad realiza bien el servicio con un buen efecto aquí va el equipo de Japón para adelante segunda oportunidad se niega a caer el 25 mi llave punto para el equipo de Japón a respirar a jalar aire punto de oro sólido que obtiene el equipo de Japón y de empatar el equipo de Japón en el marcador nos vamos a muerte súbita sigues exactamente sigues en punto para set eso es importante las japonesas tienen que sacar un punto sí o sí en esta jugada aquí viene la última una de las últimas posibles oportunidades aquí viene Japón 23 a 24 viene mi llave con el servicio va para afuera y a base de errores a base de los errores que les fueron costando de a poquito de a poquito hasta que llegamos a este de a poquito de a poquito Gracias.